Habíamos acordado con el SOEM el pase a planta en forma escalonada, como se había dicho la vez anterior, con una ordenanza que había dejado la gestión anterior, porque sinceramente se nos hubiese complicado asumir los costos que nos generan 200 empleados que pasen todos juntos a planta permanente. Y más ahora que estamos siendo víctimas de un acoso en cuanto al envío de fondos y a la masa de coparticipación, que yo creo que nos están engañando, no solo a Santa Rosa, a todos los municipios, con la masa de coparticipación, no puede ser que sea la misma del 2013, cuando uno prende la televisión y ve que los índices de recaudación son récord en el país y obviamente en la provincia. Esto yo creo que es una estrategia de este gobierno que está en campaña, que están haciendo política y me parece que están haciendo pagar el costo a una sociedad, a una ciudad específicamente que yo creo que no se lo merece y que no son las reglas con que nosotros creemos que hay que jugar. ¿Han podido chequear los números de la coparticipación con provincia? Bueno, está el secretario de Hacienda, pero creo que la información que brinda el gobierno es muy poca, muy escueta y creo que no ha podido lograr certificar ninguno de los números. Pero bueno, está Miguel de Lorega trabajando con gente de provincia o teniendo comunicación permanente a ver si podemos lograr un acuerdo para que los fondos lleguen en tiempo y forma como corresponde. Bueno, en frente va a tener ahora ya oficialmente lanzó su candidatura el actual gobernador. Me parece bien. Yo siempre digo que son las reglas de la democracia, las reglas de los partidos políticos, las elecciones internas están dentro y cualquier afiliado puede ser candidato o precandidato como lo fui yo. Y esperemos que pueda llevar adelante una campaña tranquila, que no nos haga trampa, es lo único que pedimos. Nosotros no somos de hacer trampas. Hablamos, estamos permanentemente con los vecinos haciendo reuniones. Hemos redoblado el esfuerzo en este último tiempo porque aparte de explicar la gestión y escuchar al vecino en cuanto a hechos de gestión, estamos haciendo campaña política, esto es obvio, estamos en campaña política, queremos ser reelectos, queremos que el afiliado y el ciudadano santarroseño nos dé el aval para poder llamar, desquitarme de una gestión que no fue lo que nosotros quisimos por falta de recursos, por falta de apoyo y estamos convencidos. Por eso digo que la esperanza nuestra se renovó a partir de las reuniones y del acuerdo que hicimos con el senador Berna. ¿Le cree cuando Jorge dice trasvase generacional? ¿Y su candidatura ahora? Jorge creo que tiene 80 años y va por un intendente. Bueno, eso tendrá que explicárselo no a mí, que yo no los voy a votar. A mí no me van a convencer y no los voy a votar.